Hola a todos, aquí les traigo la segunda parte del tutorial de uno de los looks de Sherry Cole en su video Fight for This Lab Entonces, una vez que hayamos aplicado máscara de pestaña, voy con otro tipo de máscara de pestaña, también negra Y voy a repasar Lo he hecho anteriormente para que quede mucho más dramático Ahora vamos a tomar polvos bronceadores que tengan bastantes destellos En este caso yo estoy usando este de Amuse que pueden encontrarlo en Sherry Coulter Y una brocha biselada Y voy a pasar con esta, voy a hacer un 3, pero primero lo voy a aplicar en las sienes Porque ya tiene esto bastante, bastante marcado como una especie en su video Como si fuera una especie de gata Ahora, hacemos un 3, una hacia aquí y después un 3 acá Volvemos aquí Y aquí Uy, que se me ha apagado como una especie de gata Las fotos de donde estoy inspirando este look y todo lo voy a dejar en la caja de descripción Tiene bastante, bastante contornado y bastante Me va a dar un súper parecido a que hubiese estado muy bronceada En especial en esta parte de aquí de los ojos Ahora lo que vamos a hacer es con un lápiz de ceja Yo en este caso estoy usando el café oscuro de Balmy Voy a rellenar un poco mis cejas Para ponerlas, para hacerlas un poco más dramáticas Rellenamos y con el mismo dedo Vamos difuminando lo que hemos hecho anteriormente Y con una máscara transparente Vamos a A pasar por las cejas para que queden en su sitio De nuevo con el dedo Difuminamos un poco y listo Cuando tengamos esto así Ahora vamos a tomar Una brocha de pelo De para blush De pelo muy suave En este caso yo voy a usar Este rubor Que es el Es de Monref Y es el Número 20 Creo que este es Juliet Y Tomo un poquito Y voy a hacer boquita de pescado Y voy a hacer grandes círculos Porque ella tiene los Además de que tiene muy bien contorneado Tiene los cachetes bastante rosaditos Debo estos pequeños círculos Vuelvo a tomar Una vez que tengamos esto así Ahora Voy a tomar este Un rosa bastante pálido Yo en este caso voy a usar Este de Belle Que no recuerdo el nombre Y esto lo voy a pasar Por encima Por encima Casi como un iluminador Una vez que tengamos esto así Volvemos A los polvos bronceadores Yo voy a volver para Aquí está mis brochas Para agregar más luminosidad Uno, dos Uno, dos Por último Para terminar este look Como dije anteriormente Al principio de este video Use el Un labial bastante natural Este es el Cosmo número 30 de Balmy Junto con este brillo labial Que es ese Que es de De La Belle Muy bien Es bastante nude Y esto es todo chicas Espero que les haya gustado Este tutorial Súper dramático Lo pueden utilizar de noche O por una ocasión especial Se los recomiendo Me divertí muchísimo Recreando un look Así que cualquier cosa La pueden dejar en los comentarios Y las fotos Como siempre estarán En la barra de descripción En mi blog Un besito En especial a ti Vanessa Muchísimas gracias por pedirme este look Bye